Elecciones de representantes de la Asamblea General CACMU 2021-2025. Hola, soy Alicia y hoy voy a contarte acerca del proceso de elecciones de representantes a la Asamblea General de nuestra institución. Alicia, ¿me puedes explicar cuáles son los requisitos que debo cumplir? Con gusto, Victoria. Para ser candidata o candidato, deberás ser socia o socio activo desde hace dos años, ser ecuatoriano de nacimiento o encontrarte legalmente en el país, gozar de los derechos de ciudadanía, ser mayor de edad, tener al menos 10 dólares en certificados de aportación, registrar al menos 3 transacciones en tu cuenta durante los últimos 6 meses, no haber incurrido en moras superior a 60 días, entre otros, que se detallan en el formulario de inscripción. Participa. ¿Dónde y cómo debo votar? Existirán dos listas, una en la que veremos las y los candidatos que cumplan con el perfil profesional, y otra lista donde veremos las y los candidatos que no requieran un perfil profesional. Debemos marcar en la papeleta de candidatos la cantidad de representantes requeridos para la oficina donde hemos abierto nuestra cuenta CAC. Las votaciones se realizarán en la oficina matriz durante 6 días, del 22 al 27 de noviembre, en la Agencia Cuenca del Río Mira el 21 y 22 de noviembre, y en las demás agencias de la institución los días 25 y 26 de noviembre del 2021, en el horario comprendido de las 8 y 30 hasta las 16 y 30. Si no puedes ir a tu oficina, puedes acercarte a cualquier otra para obtener tu certificado de presentación.